España continúa con las unidades de cuidados intensivos bajo presión, pero la incidencia acumulada del virus baja nuevamente este miércoles. 815,82 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 31 puntos menos que ayer. La ocupación en las UCI es del 44,4% y los nuevos contagios en las últimas 24 horas superaron los 30.000. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha detallado el progreso de la campaña de vacunación. Estamos próximos al medio millón 498.978 personas las que son inmunizadas. Vamos incrementando el número de dosis de vacunas, tanto de las que ya tenían autorizadas como la recientemente por AstraZeneca, que también se va a incorporar. Esperemos que a partir en torno al 8 de febrero aproximadamente, ya le concretaremos el día entre el 6 y el 8, donde empezaremos a recibir esas nuevas vacunas. La ministra no confirmó si España ofrecería la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, después de que un grupo de países, incluidas Francia y Alemania, recomendaran su uso en la población más joven por falta de evidencia de su eficacia. Casi 2.900.000 personas se han contagiado y más de 60.000 han fallecido desde el inicio de la pandemia.